Me tiene la uñita encajada. ¿Estás viendo? El brazo. Esta sí. ¿Sí? No, esta nació aquí. Porque la agarraron chiquita de una vez los... Esa se cayó de... Los muchachos la... Esa se cayó. Los muchachos que leen... Permite para tomarme una foto también conmigo. Pero ella puede... ¿Usted la quiere a ella o quiere ponerse en la foto?